Hola, muy buenas noches. En estos momentos me encuentro impartiendo la tercera lección de lo que es interés simple. Ya habíamos hablado en la lección anterior. Te invito a suscribirte al canal de Johan Rangel Asesorías para ver las lecciones anteriores de matemáticas financieras. Estamos todavía en interés simple. Hoy vamos a hablar de lo que es flujos de caja, ¿verdad? Cómo vamos a representar gráficamente algunos ejercicios de flujos de caja que tienen que ver con el interés simple, ¿sí? Pero primero que todo voy a recordarles qué es un flujo de caja, ¿sí? El flujo de caja es la representación gráfica de las situaciones que se presentan en matemáticas financieras. Obviamente, el flujo de caja no solamente pues se utiliza en el interés simple, se utilizan en todos los contextos financieros, ¿sí? Por lo tanto, acá el flujo de caja se representa con una línea real, ¿verdad? Una recta real como lo vemos acá, ¿sí? Vamos con aquí pues el número, el periodo inicial empieza por cero, ¿sí? Aquí comienza con estos son periodos de tiempo consecutivos que son números naturales de igual forma, ¿sí? Y este es el periodo final que viene siendo pues el periodo, el periodo donde, donde finaliza la solución de la situación de matemáticas financieras a solucionar, ¿sí? Hacia arriba, hacia arriba, ¿verdad? La semirrecta hacia arriba vendría representando aquí en el punto inicial todo lo que es adquirir créditos, ¿verdad? Retirar de la de la cuenta bancaria, puede ser o iniciar un, perdón, realizar un perdón, representar los ingresos en un proyecto de inversión, ¿verdad? Y hacia abajo hacia abajo, por ejemplo, en el punto inicial viene siendo todo lo que es inversión inversión inicial viene siendo también consignaciones o abrir una cuenta bancaria y consignar y consignar hacia abajo hacia abajo también representan pagos, ¿sí? Y todas esas flechitas que ustedes ven aquí o semirrectas se pueden colocar en cualquier en cualquier pues periodo de tiempo, por ejemplo, yo puedo decir que hoy preste un millón de pesos y al tercer mes yo pagué quinientos quinientos mil pesos, ¿sí? Por lo tanto, pero pero lo importante es que todos estos movimientos que ven aquí están en función de una tasa de interés y como lo habíamos como lo habíamos puesto pues la semana lo habíamos dicho las semanas anteriores, ¿sí? o las clases anteriores entonces a través de estos movimientos que vemos acá nosotros podemos identificar el saldo en un periodo ¿qué es el saldo en un periodo? es la fecha focal por ejemplo si yo se llama fecha focal por ejemplo si yo quiero saber cuál es el saldo por ejemplo al n periodo entonces todos los flujos que van hacia la derecha en n significa que tengo que utilizar fórmulas de valor futuro ¿sí? pero supongamos supongamos que yo tengo aquí una una línea de tiempo ¿verdad? que es la representación esto se llama línea de tiempo ¿sí? que es la representación gráfica de de las situaciones pues financieras en este caso entonces supongamos de que yo tengo aquí yo hago la apertura de un crédito hago un primer pago aquí ¿verdad? esto es un valor presente yo hago un pago aquí yo hago yo hago otro pago acá ¿cierto? en el mes 5 yo aquí en el mes 12 hago otro pago ¿sí? y un último pago que lo realizo pues en el mes 18 por ejemplo entonces donde yo voy a identificar donde yo voy a buscar el saldo esto se llama fecha focal si yo coloco aquí fecha focal al mes 10 por ejemplo entonces todos los que vayan hacia la derecha todos los flujos que vayan hacia la derecha hacia la fecha focal se tienen que hallar con valores presentes y todos los valores que vayan de derecha a izquierda hacia la fecha focal hay que hallar el valor presente ¿sí? para allá es el valor hacia la derecha es el valor futuro y hacia la izquierda es el valor presente esto lo vamos a ver pues en un ejemplo que vamos a hacer ahora con interés simple ya nosotros hemos realizado ejercicios de interés simple sencillos ahora vamos a realizar uno con que tenga que ver con el flujo de caja ¿sí? el primer ejercicio es el siguiente se adquiere un crédito se paga en dos cuotas una por 500 mil y otra por 800 mil a las 4 y 6 semanas respectivamente calcule el valor del crédito si se cobra un interés del 4% mensual podemos observar y mirar primero y obviamente voy a necesitar realizar una gráfica para poder identificar las variables que necesito para poder identificar el valor del crédito entonces esta es la línea recta ¿sí? este es el periodo cero ¿cierto? hay dos cuotas una por 500 a los 4 meses entonces pago acá esto es un primer pago de 500 mil pesos ¿sí? y un pago final a la sexta semana esta es la 500 a la cuarta y 800 a la sexta semana porque dice respectivamente entonces voy a colocar aquí en la número 6 600 mil pesos ¿sí? perdón 800 mil no 600 800 entonces calcula el valor del crédito si se cobra un interés del 4% mensual entonces lo que yo tengo que hallar aquí es el valor el valor presente del crédito ¿sí? ahora el segundo paso es calcular identificar las variables identifico ya hice la primera la gráfica y coloqué los valores ahora voy a identificar las variables en la tasa de interés viene siendo 4% mensual ¿sí? en lecciones anteriores vimos como como convertir como convertir tasas simples ¿sí? como equivalencia de tasas simples entonces si nosotros tenemos el 4% mensual entonces yo este 0,04 lo voy a multiplicar por cuántas cuántas semanas tiene un mes 4 por lo tanto lo tengo que multiplicar por un cuarto o dividirlo entre 4 y 0,04 da 0,01 semanal ¿sí? ya tengo el factor de interés calculado ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a mirar cuáles son los flujos ¿cuántos flujos hay? hay dos hay un flujo futuro futuro número uno hay un futuro número dos ¿sí? y por lo tanto los flujos que tengo que hallar van hacia la izquierda entonces aquí en el flujo número uno tengo que hallar el valor presente número uno y aquí el valor presente número dos sin embargo tengo que hallar un valor presente general donde el primer valor es presente uno y el otro valor es presente dos o sea este y este ¿sí? entonces vamos a hallar esos flujos primero para luego hacer la suma y calcular el valor presente normal entonces ¿qué voy a hacer? pues voy a hacer hacer el primer flujo el flujo número uno valor presente número uno es igual a valor como tenemos esta fórmula entonces vamos a hallar el primer flujo flujo futuro número uno entre uno más n multiplicado por la tasa de interés que esto viene siendo igual el primer flujo F1 viene siendo 500 mil sobre o entre uno más n que viene siendo cuatro ¿verdad? el primer flujo número cuatro multiplicado por cero coma cero uno es decir el uno por ciento semanal entonces utilizando la calculadora si vamos a a mostrar vamos a ver si ustedes logran ver acá cierto lo de la calculadora yo lo que voy a hacer aquí es esto primero coloco coloco cuatro por cero coma cero uno bien observe cuatro cuatro por cero coma cero uno si cuatro por cero coma cero uno me da cero coma cero cuatro y le sumo uno más uno igual y me va dando uno coma cero cuatro ese uno coma cero cuatro en la calculadora aquí hay un hay una tecla que se llama x a la menos uno si x a la menos uno y este x a la menos uno al presionarlo significa que yo puedo el uno coma cero cuatro se me convierte a ese valor y lo puedo multiplicar por quinientos mil pesos si y me da cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta y nueve pero eh matemáticamente pues nosotros podemos hacerlo un poco más sencillo si yo en la calculadora lo hago de esa forma permítame por favor sería quinientos mil entre entonces cero coma cero cuatro más cero coma cero uno me da me da cero coma cero cuatro más uno uno coma cero cuatro y quinientos mil entre uno coma cero cuatro me va dando cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta y nueve coma dos pero yo lo aproximo yo lo dejo así enterito para que vean verdad si el flujo número dos viene siendo igual a ochocientos mil ah bueno coloco aquí flujo número dos entre uno más tiempo por tasa de interés vendría siendo vendría siendo el flujo dos vendría siendo ochocientos mil sobre uno más aquí no es cuatro sino es seis seis por cero coma cero uno igual seis por cero coma cero uno uno coma cero coma cero seis más uno uno coma cero seis setecientos cincuenta y cuatro siete dieciséis punto nueve entonces con al ser punto nueve yo la aproximo aquí a siete porque es mayor que cinco ahora sí qué voy a hacer voy a reemplazar los valores en la fórmula que tengo aquí presente es igual a presente uno más presente dos entonces presente viene siendo igual valor presente actual a valor presente uno que viene siendo cuatrocientos ochenta mil setecientos sesenta y nueve más setecientos cincuenta y cuatro mil setecientos diecisiete y al sumar esos dos nos daría un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis ese es el valor que tenemos aquí sí ahora vamos a hacer un ejercicio donde tengamos que hallar el valor de un pago el valor de un pago en un en determinado en determinado en determinado flujo sí en determinado pues periodo ya voy a borrar acá ya ustedes saben que lo que todo lo que es flujo a la fecha focal de izquierda a derecha o sea hacia la derecha se utiliza el valor futuro y hacia la izquierda se utiliza el valor presente bueno vamos a suponer que yo tengo que yo tengo un valor inicial verdad un valor presente un valor presente de un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres punto siete diecisiete vamos a suponer que yo tengo un valor presente es decir valor inicial crédito sí un préstamo vamos a suponer que es un préstamo sí y resulta que este este préstamo que está acá tiene una gráfica o un modo de pago de la siguiente forma hoy obviamente se prestó hacia arriba un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres coma siete diecisiete sí ahora supongamos que en el periodo número cuatro se hizo un primer pago de quinientos mil pesos sí en el mes número doce se realizó un cierto pago pero este pago que está acá este pago que está acá no lo conocemos vamos a suponer que este es un pago que no conocemos sí y en el mes veintidós un pago final de novecientos mil pesos sí listo vamos a identificar y la tasa de interés la tasa de interés viene siendo cero coma cero tres por ciento mensual cierto es decir que a los veintidós meses se termina el crédito se hizo un primer pago por quinientos mil pesos un segundo pago que no conocemos y un tercer pago por novecientos mil pesos hallar x vamos a hallar el valor de x es decir vamos a hallar el valor de este flujo que tenemos acá sí de este segundo pago entonces ya yo sé que el valor presente es un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres verdad ahora ahora vamos con el flujo número uno pero obviamente el valor presente que tenemos aquí es igual es igual a valor presente uno más valor presente dos que es este más valor presente tres y el que no conocemos es el valor presente número dos sí entonces la idea es hallar esta esta x que tenemos acá sí entonces voy a hacer el siguiente procedimiento voy a hallar ya yo sé que la fórmula p aquí es un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres coma siete diecisiete es igual al flujo número uno ya conocemos la fórmula quinientos mil dividido entre uno más el tiempo miren que es así porque es valor presente porque va de derecha izquierda o sea va hacia la izquierda n viene siendo cuatro multiplicado por la tasa de interés que viene siendo cero coma cero tres más esta x el valor el otro p no la conocemos colocamos x aquí sobre también es valor presente uno más n que viene siendo doce multiplicado por cero coma cero tres más novecientos hasta acá también es valor presente por lo tanto viene siendo novecientos mil dividido entre uno más cero coma perdón más veintidós por cero coma cero cuatro cero coma cero tres perdón listo ya tengo el flujo para poder hallar el valor de x fíjense ustedes que como no conozco este valor entonces como todos son valores presentes conozco el valor presente coloco conozco el del el valor del flujo uno y coloco el valor del flujo dos sí ahora este que es este valor que está acá verdad cuatro por cero coma cero tres me da cero coma cero coma doce sí más uno uno coma doce sí yo lo voy a poner aquí uno coma doce vean sí rectifico la calculadora correcto más uno uno coma doce yo lo cambio ahí mismo para poder ganar espacio doce por cero coma cero tres aquí me da cero coma treinta y seis más uno uno coma treinta y seis entonces voy a borrar aquí esto y voy a colocar uno coma treinta y seis ahí está y esto que está acá veintidós dos por cero coma cero tres cero coma sesenta y seis más uno me viene dando uno coma sesenta y seis ahí está sí bueno voy a efectuar las divisiones efectuó las divisiones correspondientes voy a hacerla aquí mismo voy a hacerla aquí mismo y la voy a borrar sí quinientos mil entre uno coma doce esto me da cuatrocientos cuarenta vamos a hacerlo sí por paso esto es igual lo voy a colocar en otro color para no confundir este valor que está aquí me da cuatro cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho coma cincuenta y siete catorce más verdad este x con el uno coma treinta y seis lo dejo allí más novecientos entre uno coma sesenta y seis novecientos mil entre uno coma sesenta y seis y eso me da quinientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y ocho coma sesenta y siete cuarenta y siete estoy utilizando aquí la calculadora para que para no confundir igual a un millón cuatrocientos veintinueve mil setecientos setenta y tres coma siete diecis siete si listo ahora que voy a hacer acá en el siguiente paso en las ecuaciones ustedes saben de que si este paso un miembro y este paso otro miembro pasa a restar entonces este millón cuatrocientos veintinueve siete setenta y tres siete siete va a restar estos dos números que están acá si entonces voy a restar un millón cuatrocientos un millón cuatrocientos veintinueve mil siete setenta y tres coma siete diecisiete menos entonces le voy a restar menos cuatrocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos veintiocho puntos cincuenta y siete catorce ¿verdad? menos porque es que pasan a menos porque este paso este miembro a restar y este paso este miembro a restar menos quinientos cuarenta y dos uno sesenta y ocho coma sesenta y siete cuarenta y siete y esto me da veamos otra vez un millón cuatrocientos veintinueve mil siete setenta y tres coma siete diecisiete menos cuatro cuarenta y seis cuatro veintiocho punto cincuenta y siete catorce igual menos quinientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y ocho punto sesenta y siete cuarenta y siete y esto me da aquí cuatrocientos cuarenta y un mil o sea restar esto con esto que está acá me da cuatrocientos cuarenta y un mil ciento setenta y seis coma cuarenta y siete cero nueve igual a x sobre uno coma treinta y seis ahora este uno coma treinta y seis está dividiendo pasa a multiplicar al cuatrocientos cuarenta y un mil ciento setenta y seis cuarenta y siete cero nueve entonces voy a colocarlo aquí de rojo o de negro perdón otra vez voy a colocarlo los pasos cuatrocientos cuarenta y un mil coma uno setenta y seis punto cuarenta y siete cero nueve multiplicado por uno coma treinta y seis es igual a x porque está dividiendo pasa a multiplicar vea y x es igual a uno coma treinta y seis por cuatrocientos cuarenta y un mil en la calculadora me da seiscientos mil pesos y ese es el valor del segundo pago si entonces para que ustedes observen que el flujo de caja lo importante es determinar los saldos verdad de cada uno de los de los valores dadas a las fechas focales si correspondientes entonces agradecerles pues por haberme acompañado el día de hoy ya pues estaremos en una próxima lección de interés simple con anualidades en interés simple cuotas fijas en interés simple y poquito a poco pues vamos a ir manejando los temas de la matemática financiera que lo necesitan si entonces no se olviden suscribirse a mi canal observar los videos anteriores para que puedan pues tener un poco más de de facilidad en entender este estos temas y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias y que y que pasen una excelente noche bye bye